Josep Vargailló asegura que el sistema educativo catalán ejerce con estricta neutralidad política y se excluye en cualquier tipo de proselitismo o adoctrinamiento. El Gober de Quim Torra considera que la colocación de lazos amarillos en centros escolares de Cataluña forma parte de la libertad de expresión y señala que son los equipos directivos los encargados de garantizar la convivencia en las instalaciones. En una respuesta publicada en el Bulletí Oficial del Parlamento de Cataluña, BOPC, el conseller de Enseñanza, Josep Vargailló, asegura que el sistema educativo catalán ejerce con estricta neutralidad política y, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Educación, se excluye en cualquier tipo de proselitismo o adoctrinamiento. Se trata de la explicación del Goberna 16 preguntas de Ciudadanos sobre el presunto «adoctrinamiento» en los centros educativos catalanes y que el conseller respondió el viernes por escrito. Que cada centro decida Vargailló sostiene que «la libertad de expresión es un derecho fundamental que, obviamente y como principio general, hay que respetar», sin embargo, destaca que el equipo directivo de cada centro es responsable de establecer «mecanismos pertinentes de mediación y promoción de la convivencia» si detecta algún tipo de conflicto en la comunidad escolar. abook cerrar cpl taquan 0